Siempre hemos apoyado la implantación del modelo trilingüe, cosa que este Gobierno parece que no tiene del todo claro. Más favorable en priorizar el euskera, como dejaba claro la enmienda de totalidad del Grupo Nacionalistas Vascos cuando decía con el euskera como eje central, dada su situación de desequilibrio y desigualdad con respecto al castellano. Y como, por otro lado, ha venido dejando claro la consejera en sus distintas comparecencias, en la última de ellas dijo que el marco de experimentación trilingüe no es la solución y creo que lo que básicamente les preocupa son dos cosas. Por un lado, que la introducción del inglés podría ser a costa de la euskera y que no hay suficientes profesores formados en inglés. En esto último tiene razón y por eso nosotros proponemos, hemos venido proponiendo una implantación de la educación trilingüe de forma progresiva y por eso pedimos y hemos venido pidiendo que se acompañe esta implantación progresiva con el indispensable reforzamiento de la capacitación lingüística en inglés de los profesores, cosa que obviamente requiere de compromisos presupuestarios. Más allá de que lo más importante son los contenidos, por cierto, habrá que volver a insistir en la extraordinaria importancia que tiene el inglés por una sencilla razón, porque es la lengua más importante del mundo, porque es la que más se habla, porque gracias al inglés podemos comunicarnos con un mayor número de personas. Por eso son importantes las lenguas, son importantes en la medida en que te permiten hablar y comunicarte con más hablantes. Los dos más importantes son el castellano y el inglés junto con el chino. El castellano ya lo tenemos porque es lengua propia de los vascos junto con el euskera. Ahora se trata de, manteniendo y perfeccionando lo que ya tenemos, aprender más y mejor el inglés, que nuestros jóvenes puedan ser capaces de utilizarlo en el futuro. El inglés tiene una extraordinaria importancia en el mundo laboral y cultural. Te permite acceder a contenidos a los que de otro modo no accederías. Facilita viajar y conocer mejor el mundo que nos rodea. Tiene una extraordinaria importancia en la economía. Es la lengua en la que se desarrollan la mayor parte de las relaciones internacionales. Es un idioma fundamental en el mundo globalizado en el que vivimos. Esto es lo verdaderamente importante. Los nacionalistas deben abandonar su cortedad de miras, su ombliguismo y sus miedos. Cosas que le hacen tener miedo y dudar. Y deben abogar por la implantación progresiva de la educación trilingüe porque nuestros niños y nuestros jóvenes lo necesitan, porque sería extraordinario para ellos ser competentes también en inglés. Nosotros queremos recalcar que debe garantizarse la libertad de elección lingüística. Que debe garantizarse que el castellano vaya a seguir siendo lengua vehicular. Que se debe respetar el derecho a estudiar en castellano y, obviamente, también en euskera. Y que hay que hacer los esfuerzos presupuestarios necesarios para que los profesores tengan día a día una mayor capacitación lingüística. Por lo tanto, por parte de UPyD, sí al trilingüismo y a la introducción del inglés. Sí a la capacitación idiomática de los profesores. Sí a que se garantice, en todo caso, que cualquiera de nuestras dos lenguas, euskera y castellano, puedan ser lenguas vehiculares en la enseñanza. Sí a que el alumno logre, al finalizar la etapa obligatoria, una capacitación suficiente en las dos lenguas oficiales y también en inglés. Sí a la libertad lingüística. Lo único novedoso de la transaccional que hoy ustedes han firmado y que saldrá adelante con respecto a otras transaccionales que se han firmado en relación a esta cuestión es, precisamente, esto lo que ha aportado el Grupo Nacionalistas Vascos. Es decir, que el euskera sea o reciba una atención preferente, que la portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos ha traducido o lo ha convertido en sinónimo de que el euskera sea el eje central. Ha dicho que, básicamente, es lo mismo. Sí, ya sé qué es lo que dice ella, pero lo cierto es que ustedes han firmado una transaccional conjunta. Entonces, por favor, si ustedes no están de acuerdo en lo fundamental, no firmen transaccionales conjuntas, porque resulta que el portavoz de Echevildo ha dicho que no acepta esta transaccional porque el euskera no es el eje central, mientras que la portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos ha dicho que, por fin, han incluido que el euskera sea eje central, no de esa forma, diciendo que reciba una atención preferente. En fin, yo, por todas estas razones no me voy a sumar a esta transaccional que ustedes han firmado. Los principios de UPyD creo que son claros y meridianos. Corremos una época en la que hay determinados partidos políticos que se van recolocando consecuencia de las últimas elecciones europeas. Por lo tanto, está por ver, en fin, muchas cosas. Está por ver qué es exactamente lo que defiende en relación a la política lingüística el Partido Popular. Está por ver muchas cosas en relación a qué es lo que defiende el Partido Socialista de Euskadi. Entonces, nosotros preferimos esperar. Vamos a esperar. No vamos a votar esta transaccional para ver si efectivamente el PP, en este caso, se corrige su posición histórica en relación a la política lingüística, como lo hizo en relación a Garoña o en tantas otras cuestiones. En todo caso, ya digo, escuchado sus discursos, no parece que estén tan de acuerdo como para afirmar esta transaccional. Nuestros discursos, nuestros principios son claros. Garantizarse la libertad de elección lingüística, garantizarse que el castellano vaya a seguir siendo lengua vehicular, que se debe respetar el derecho a estudiar en castellano de la misma forma que se debe respetar el derecho a estudiar en euskera. La autonomía de los centros, la libertad de las familias y, evidentemente, hacer todos los esfuerzos presupuestarios para conseguir la mejor capacitación lingüística de los profesores.